Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste En el mismo restaurante pero a ella si le dan risa mis chistes, estoy bien Ella si se lleva bien con mis amigos, nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Sigue sonando la potencia El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Su labio lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Si me gusta el verde en sus ojos y no los comparo Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos barras Sin tus ojos marrones